Catarama, querido Ecuador ¿Quién es el dueño? Píbetelo, píbetelo Con mucho cariño Para tu mamacita, mi bro Píbetelo, píbetelo, píbetelo Intentarte, pa' volver a empezar En esas fotos, que le han dado luz a vivir En esta noche no hay más luna Que como tú, de luna en paz ¡Carrera! ¡Otro hombro! ¡Otro! ¡Frente, la frente, la flecha! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Ahí, allá, allá! Filios orientales, productos orientales De Chávez, todo, bacán, especial, genial El público se porta muy bien Aquí en Catarama Y los ecuatorianos ¡Otro hombro! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Aquí están los murios de Catarama! 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 ¡Aquí están los murios de Catarama!